La inacción o las acciones insuficientes para combatir el cambio climático en el mundo representan una amenaza para el desarrollo económico y social en el mundo, advirtió ante la ONU la excanciller mexicana Patricia Espinosa. En su papel de secretaria general de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Espinosa aceptó que los retos son inmensos, pero que solo con urgencia y concertación la comunidad internacional podrá superar estos desafíos. La funcionaria señaló que las políticas dirigidas para combatir el cambio climático y cumplir con los Acuerdos de París tienen el potencial de transformar de manera fundamental las estructuras sociales y económicas, así como redefinir la interacción humana con el mundo natural. La sesión fue organizada luego de que diversos informes de prensa han señalado que Estados Unidos, el segundo emisor de gases contaminantes a la atmósfera, planea desmantelar las políticas diseñadas por el expresidente Barack Obama para combatir el cambio climático. Notimex.